Surgió la propuesta de un integrante del grupo de amigos del centro que se está conformando, gente que trae ideas, que aporta ideas para colaborar con la situación económica del centro. La propuesta de elevar una carta a los directorios de los entes del Estado, UTO, Ceguantel, a fin de que nos exoneren del pago del aporte mensual que hacemos para pagar el gasto de luz, de agua y de teléfono y ADSL. ANCAP ya nos va a dar los 3.000 litros de combustible para un año, entonces a ANCAP no le pedimos nada, pero sí a los otros a los que aportamos todos los meses. Si sumamos no es una gran cantidad para los entes, para nosotros sí. Cualquier peso que tengamos que sacar de nuestras arcas para pagar siempre es mucho, sea grande o chica la cifra siempre es mucha. Entonces surgió esta idea y surgió la idea de invitar a los representantes nacionales, al señor Intendente, al señor Presidente de la Junta. Bueno, el Intendente avisa que está un poco demorado, seguramente firmará en otro momento. Aquí tenemos al representante del Frente Amplio y un representante de la Junta. ¡Gracias!